Muchas gracias Melissa por la información. Feliz tarde y buenas noticias para el transporte en la ciudad. Con el fin de facilitar el desplazamiento de los ciudadanos durante la Feria de las Flores, el Metro anunció ampliación de sus horarios. El viernes 3 y 10 de agosto y los sábados 4 y 11, las líneas de trenes, el tranvía y los cables aéreos, así como las líneas 1 y 2 de buses, prestarán servicio hasta las 12 de la noche. El Metro recomendó a todos los viajeros que tengan su cívica recargada para agilizar su ingreso al sistema. El lunes 6 de agosto el Metro Cable Arby también prestará servicio entre las 9 de la mañana y las 6 de la tarde. Habitualmente esa línea no opera ese día por mantenimiento.